Haitan bin Tariq al-Zaid tomó posesión este sábado como nuevo sultán de Oman, en sustitución de Kabus bin Zaid, fallecido a la edad de 79 años tras una larga enfermedad. El nuevo mandatario juró su cargo ante el Consejo de Familia Gobernante a primera hora de este sábado. Anunció el gobierno de Oman, de acuerdo con el artículo 7 del ordenamiento político fundamental del Estado, anunció la televisión estatal. El exministro del Patrimonio y Cultura de Oman, Haitan bin Tariq Zaid, fue nombrado sucesor del sultán Kabus bin Zaid, quien luchaba contra el cáncer desde hace tiempo. Haitan bin Tariq, de 65 años, es primo de Kabus bin Zaid y encabeza el Comité para la Visión Futura del Desarrollo del Sultanato. El sultán Kabus bin Zaid al Zaid murió en la noche del viernes a los 79 años luego de haber detentado el máximo poder político del país por cerca de 50 años, informaron medios estatales.